Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa dejó en mano de las autoridades el caso Jesús Reina y el auto de formal prisión del exgobernador interino de Michoacán. Sobre el tema yo hablé de lo que me tocaba y la investigación de la autoridad sigue caminando así que tendremos que esperar sus conclusiones. Lo dijimos en la campaña, lo dijimos en las elecciones, lo dijimos después de las elecciones, lo dijimos después hasta que volvió su mirada para acá el gobierno federal. Señala una vez más, no hay gobierno ni gobernador de Michoacán pues quien figura en los eventos y toma las decisiones de verdad es el comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Hoy vengo de una reunión del Consejo Coordinador Empresarial y hay un representante de gobernador del estado y está el comisionado en el centro así que yo creo que eso pues ya ni paquete no relojamos. Cocoa afirmó si hay condiciones para las elecciones de 2015 en donde se renovarán, entre otros, gobernador y alcaldes. Hoy tenemos claridad los michoacanos de qué sí se vale hacer, qué no se vale hacer. Concluyó, la sociedad ya está lista para ejercer su voto en las urnas pues saben lo que estuvo mal y ahora tienen más claro que nunca que la responsabilidad también es de ellos para que las cosas cambien. Para Coastar TV, Felipe Bárcenas.